3.8 Algo más falta Esto es nuestro Vamos a verga Las pistolas Jefe yo no tengo más Agua Tengo más Cerca de un centenar De policías Llegaron la madrugada De este jueves A diferentes sectores Del noroeste de Guayaquil Para ejecutar Al menos 30 allanamientos Y desarticular Organizaciones Narcoterroristas Que operan En la zona A lo largo De este año Han visto Que prácticamente Semana a semana Hemos estado Con los operativos Que les denominamos Resurgir Afectando a estas GDOs Que operan En estos lugares Con la finalidad De prácticamente Evitar Que se cometan Estos ilícitos Por lo tanto Secuestros Muertes violentas Y los delitos Que cometen En estos sectores Apoyados Por efectivos Del GOE Los policías Del distrito Nueva Prosperina Ingresaron A los domicilios En los que apresaron A ocho personas Entre ellas Una señora Y dos menores De edad Al momento Tenemos como resultado Ocho detenidos De los diferentes sectores Hay tres armas de fuego Dos revólveres Una pistola Y dos cartucheras Con sus respectivas municiones Igualmente Un explosivo Y droga Chalecos Antibales Que ocupaban Las radios de comunicación Que utilizan Para alertar Cuando ingresa La policía Usted vio La irregularidad De los terrenos Que el difícil acceso Tanto para vehículos Como para las personas Es por eso Que con estas radios De comunicación Tienen para Poder alertar La presencia De la policía Nacional En las casas Allanadas Los uniformados Encontraron Cinco armas de fuego Una alimentadora Diecisiete cartuchos Veintidós Fundas de droga Tres teléfonos Celulares Dos radios De comunicación Chalecos Antibalas Cámaras De video Vigilancia Una motocicleta Y una camioneta Doble cabina Y efectivamente En el sector De Montesinaí Se detuvo A los tres primeros Detenidos Con dos armas De fuego Los explosivos Y en el sector De Flor de Bastión Se detuvo Las otras armas De fuego Con los tres Detenidos Que están a continuación Oiga En Flor de Bastión Se lanzaron A la zanja Queriendo escapar Si efectivamente Ven el accionar Policial Divisan con cámaras O con los medios De comunicación Que tienen Para alertar La presencia Policial Y prácticamente Fueron sacados De un sector Que es como túnel Una zanja Del sector Oiga Vemos menores De edad Entre los detenidos Si efectivamente Nosotros Últimamente Hemos alertado Sobre la captación De los menores De edad Que han dejado Inclusive Las unidades educativas Y se dedican Y se dedican A estas economías Criminales Captados por Estas GDO Terroristas Que operan En estos sectores De Noreste De Guayaquil Entre las evidencias De comisadas A los sospechosos También hay Uniformes militares Explosivos Y otros artículos Que los vincularían A peligrosas Organizaciones Narcoterroristas Que operan En el distrito Nueva Prosperina Y sus alrededores Nosotros El año anterior El distrito Nueva Prosperina Era considerado Uno de los más peligrosos Y tenía más muertes Violentas Del país El día de hoy Tenemos una disminución De menos 247 Muertes violentas A lo que va A la fecha 10 de septiembre Igualmente Los delitos Tenemos una reducción De 533 delitos Igualmente A lo que va A la fecha Desde enero A septiembre Con comparación Del año 2023 Los operativos Resulgire Continuarán Ejecutándose En el noroeste De la ciudad Para desarticular A todas las organizaciones Narcoterroristas Que han pretendido Sembrar el terror En la zona Algo que la policía Nacional No lo va A permitir Leonardo Flores No lo va No lo va Versículo